Kilómetro 9 Ahí este Vamos a hacer este Un break Para que este Ahí hay un Hay una persona Que le puede explicar Acerca de De los cenotes Y aparte Este, el cenote que Que le digo que apenas acabo de conocer Y que cumple con más o menos Con lo que usted necesita Para que usted se meta No está profundo Tienes partes bajas Ese se llama Está en el kilómetro 9 El punto El cenote es Es como privado Está en el kilómetro 22 Ayer entré a A dos cenotes allá En este Ay se me olvidó el nombre Pero es ya por el área de Tulum Estuve en Playa del Carmen Ah en Tulum hay muchísimos Y me llevaron para allá Y este Y en uno de ellos para entrar Me hicieron una ceremonia La grabé y todo Muy bonita en Maya Mire no más En Maya Muy bonita la ceremonia Como de cuatro minutos Y no Lo tengo todo grabado A ver si me puede proporcionar Sí El nombre Porque a mí me ayuda mucho Porque ese tipo de cosas Este Me gusta saber porque le puedo dar Mayor información A la gente A la gente Sí Más tips Que me pidieron permiso Este No sé si usted cree en los En los Aluches Algo comentario de los aluches Sí Ah bueno Entonces ellos son los Los vigilantes Los vigilantes Los vigilantes Los vigilantes De esos lugares Entonces por eso es que se hacen Ese tipo de ceremonia Ajá Aquí en el puente del aeropuerto Es muy famoso Usted va a ver en la parte de abajo Que hay así como una tipo casita Ajá Sí Entonces esa casita Este Lo hicieron Para una lucha Ah ok Porque Todas las noches Iba y no dejaba Que terminaran Ese puente Hasta que pidieron permiso Fue el que se Concluyó Ese puente Para llegar ya al aeropuerto Sí Exactamente abajo Para cruzar el aeropuerto Mire Nos vamos a parar En ese punto Donde están los conos Sí Para que le den información De ese cenote Ok Que yo le estoy mencionando Ok Sí Debajo de acá Sí Debajo de acá